Muchas gracias, tengo que usar el parlante o si no, usaría también mi voz y creo que voy a usar la voz en un momento dado, porque desde el punto de vista de la filosofía slow, que es simplemente retornar a la dinámica y a los procesos naturales, uno de los factores de consumo que tenemos es que no hay comunicación sin medios electrónicos, no hay comunicación sin fluidos de energía, que es también uno de los consumos que nos está llevando a la autodevastación, tanto del planeta como de nosotros mismos. Por eso solo voy a abrir una página de Slow Food, ahí está la página de Europa, en donde ustedes pueden consultar una cantidad de información que no es mi función dárselas en esta charla que ustedes la pueden consultar, es muy fácil slowfood.com. Pero volviendo un poco a la filosofía, la relación de consumo para Slow Food tiene que ver con unos principios fundamentales que se han desarrollado, que no es ninguna nueva teoría ni ningún planteamiento científico. Es recurrir al sentido común y a los saberes tradicionales que la humanidad ha ido construyendo. Uno de los problemas del consumismo es el consumismo académico y en ese sentido yo sí hago un debate abierto y frontal contra la citología del conocimiento académico para sustentar los saberes de la ciencia. Los saberes de la ciencia sirven y funcionan en la medida en que nos prodigan una vida mucho más feliz, una vida mucho más en armonía y en equilibrio con todas las fuerzas dinámicas del universo. Nosotros somos un grano de arena dentro de la estructura universal, somos un pequeño moco en este planeta y este planeta es otro moco más chiquito dentro del universo. Luego, como decía Gandhi, no hay forma de satisfacer, ni hay la suficiente energía, ni hay la suficiente materia, no hay límites para poder satisfacer lo que el universo en su equilibrio y en su armonía sí puede satisfacer, pero hay una especie condenada, perversa, que genera, que es producto de un sistema de sólo 300 años de supuesta revolución industrial para la mejoría de la humanidad, en donde no hay mejoría y lo sabemos muy bien porque no hay felicidad, no hay satisfacción. Entonces, enmarcándolo, Gandhi decía, esa especie, para ella si no hay suficiente para colmar su afán de avaricia en términos económicos, ya que ustedes son estudiantes de economía, del dios que ustedes tienen omnipotente, presente y todopoderoso, que se llama rentabilidad. Tengo que tener la máxima rentabilidad, luego tengo el mayor éxito comercial. Luego, mi teoría económica es completamente acertada, he dicho, carreta, física y física carreta. La rentabilidad tiene que ser armónica, el consumo tiene que ser armónico, tiene que ser bueno. El consumo no puede limitarse a diferenciar la mercancía y darle a todos los productos una fetichización de mercancía por su valor de cambio en términos de dinero y términos de precio. Si eso fuera cierto, yo sería pentamillonario vendiendo la gran madre que tengo. O vendiendo la colección de oro del Banco de la República. Con eso salimos de deudas. Pero usted que no tiene valor. Porque resulta que el consumo inteligente, el consumo que está cuestionando Slow Food, es el consumo de lo que vale, no solamente por su medición en términos de precio, o por su medición en términos de econometría, o por su medición en términos de las categorías de la estadística o de la sistematización de lo medible. En la ciencia, si no es medible y no es probable, no es ciencia, carreta, física carreta. Es un engaño más, porque la academia también ha planteado y recuperado los saberes tradicionales, los saberes de la historia de la humanidad. La humanidad ha consumido, pero consumir es transformar, transformar en el amor, en el equilibrio y en la armonía. Y esto no es carreta romántica, esta es la historia de la humanidad antes y aún existiendo el mundo industrializado. Luego, cuando nosotros nos alimentamos, que Slow Food, en la parte de alimentos, donde quiere mostrar un hecho claro, unimos la cadena alimenticia. No hay alimento sin un productor del alimento. El que consume, el que come, el que manja, el que digiere, el que degusta, es un coproductor, es un agrónomo, es un pastor, es un recolector, es un… forma parte de la cadena productiva, forma parte de toda esa cadena. Cuando ustedes comen, la lechuga, ¿quién la cultivó? ¿Quién la transformó? ¿Qué bacterias, qué suelos, qué humos, qué aguas, qué vientos, qué lluvias, qué soles, qué lunas, qué sabias la alimentaron? No se lo preguntan. ¿Por qué? Porque en el mundo de hoy rompemos los esquemas de la realidad y compartimos, es decir, partimos y particularizamos los esquemas del saber y de la vida. La ropa que ustedes están usando, el reloj que están usando, la crema con que se bañaron, el shampoo con que se bañaron hoy, eso forma parte de la cotidianidad. No es simplemente en el conocimiento donde vamos a transformar el mundo, es en el hecho real y práctico de una vida más lenta, más amorosa y más de acuerdo a los procesos naturales. El otro aspecto del consumo, cuando el consumo no es, se maneja en términos solamente de precio, o se particulariza y se sale del valor esencial del alimento, por ejemplo, que el alimento es salud. Si nosotros comemos bien, ¿qué es comer bien? No es llenarse, es participar de esa transformación del proceso biofisiológico para tener el placer de degustar, nutrirnos, llenarnos de vida y desarrollar nuestro proceso vital. Es un llamado a la vida, es un llamado a la felicidad. Y muchos de los expertos dicen, ¿cómo medimos la felicidad? ¿Y qué importa medirla si la tenemos? ¿Qué importa si yo soy más o menos feliz que usted? Lo importante es lograr la felicidad. ¿Por qué se genera la pobreza? Porque cuando yo consumo algo que solo está para venderse y transformarse en precio y no me importa la calidad nutritiva y la felicidad y la vida que ese alimento da a la persona, estoy siendo un perverso, estoy engañando. Y a su vez yo también al consumirlo estoy cerrando la cadena y me estoy llenando de una cantidad de tóxicos y elementos que no me hacen vivir. Y además el consumo tiene unos límites. El otro aspecto importante del consumo es que el consumo, cuando ese consumo no está enmarcado dentro de esas leyes naturales, genera pobreza. Y la pobreza está en nuestra mente y en nuestra calidad de vida. Y cuando ese producto no es limpio, no es amable al medio ambiente, no está en armonía con todos los factores, estoy hablando desde los huecos negros, desde el cosmos, de la energía, del sol, de la luna, de los planetas, de toda esa entropía del universo. Podemos hablar de mamertismo ecologista. No, no es un mamertismo ecologista. Es que yo no puedo destruir al ser que está al lado mío. Yo no puedo destruir vida para construirla. Puedo transformarla. Y además el hombre tiene unos esquemas filosóficos en que queremos eternizarnos. Jamás morir. Jamás morir. La ciencia médica es fabulosa porque nos alarga la vida. ¿Y de qué me importa la vida si vivo en pobreza, en miseria, en insatisfacción, en infelicidad? Es mucho más sano. Mishima que se suicida ante un acto de la vida porque no contempla su felicidad que vivir en un mundo. Usemos una palabra linda del francés. De la merda. No, no sirve. Ahora, el otro aspecto fundamental del limpio, no, es que tiene que ser justo el comercio. ¿Por qué justo? Porque si el productor cultiva los alimentos, el pescador los pesca, nosotros ¿a qué nos vamos? ¿Dónde está la solución en aspectos? En retornar a los alimentos locales, a los alimentos regionales. Es mucho más económico y producimos mucho menos consumo de energía fósil. Transportar personas a Francia a comer un buen gruyer en su región con la leche de la vaca fresca, no pasteurizada. Que someternos a un ministerio de agricultura que dice, la leche para evitar los problemas de la salud. Sin embargo, mantiene a toda la gente comiendo. Merda, para mantenerla en un estado de insalud. Y justifica todos los alimentos contaminados. Mucho mejor ir a comer el gruyer, de acuerdo a lo que nos dicen regionalmente. Porque les digo, por más de que llevemos el cocido boyacense al sitio y las mejores condiciones de preservación posibles. Y en la mayor velocidad posible, el cocido boyacense se come en sotaquirá, se come en ráquirá, se come en tinjata. Y jamás se va a comer en China. En China se come lo que se produce en China. Entonces, es más económico transportar a la gente que transportar los productos. Y consume menos energía fósil. Pero nosotros, cada vez el consumo tiene un problema. ¿Cuál es la pobreza? Que genera una pobreza de la creatividad, de la mentalidad, de la libertad. Cuando yo estoy sujeto a escoger lo que me ofrecen y no a también transformar. Porque yo puedo cultivar. Entonces, ¿qué ha hecho Slow Food? California es el primer estado del mundo en donde todos los niños de las escuelas públicas cultivan sus hortalizas en las escuelas públicas. No estoy hablando de las escuelas privadas. Porque el dueño de McDonald's o accionista de McDonald's no van a mandar a sus hijos a las escuelas públicas. Los van a mandar a las privadas. Porque esa es la educación chévere. Porque es que los Andes es donde formamos los líderes de Colombia. Oye, carreta, otra carreta, otro engaño. Como el engaño de que la pobreza, la pobreza está en el imaginario, en nuestro imaginario. Y si ustedes no se cuestionan, ¿qué comen? Y como decía mi abuelo, ¿qué le ponen? Y no voy a usar la palabra que me enseñó. La salud está, mi hijo, cuando tú comes y tú cagas. Y si no comes y no cagas, estás enfermo, mi hijo. Y eso no se requiere el Ph.D. de la universidad, no. John Hopkins, Delaware, Washington State, United States of America, para decir que yo tengo la verdad. La verdad la tiene la humanidad. Y tenemos que volver a esos saberes tradicionales, a ese conocimiento, a la sencillez y a la humildad de nuestro campesino, de nuestra gente y de todo el mundo. La doctora hablaba del oro, muy bien. Yo no pongo la papa en mi casa con Slow Food. Slow Food es un voluntariado. Yo no me gano un peso con Slow Food, porque creo en su causa. Me gano el dinero comercializando cosas que hablaba la doctora con respecto al oro, pero eso es diferente. El punto importante es lo local, lo regional. Y una de las cosas importantes es que tenemos que reivindicar todo ese campo de lo frenético de la vida. El Internet vale la pena. Yo tuve una pequeña no discusión con mi tercer hijo. Papá, Gonzalo, se fue el Internet, ¿qué hacemos? No me puedo comunicar con mis amigos esta noche. No vamos a saber que es donde nos reunimos. No, pero llama a ver qué pasó con Telmex o llama a ver qué pasó con US Direct o con ETB, pero necesitamos el Internet. Le dije, ¿es que no existe el teléfono? ¿Y es que no existe coger la bicicleta y irse donde su amigo? Y es que no existe coger el bus o no existe caminar a donde su amigo y preguntarle, oiga Juan, ¿qué vamos a hacer esta noche? Y mirarlo en la cara, sino que ahora casi que nos falta escopular por Internet. No, ya hay gente, claro. Eso se llama phone sex y es hasta atractivo. Súper atractivo. Pero bueno, el punto de Slow Food para terminar mi charla es que el mundo del consumo y de la pobreza es porque no hemos generado una sostenibilidad. El mundo industrial no es sostenible. El mundo en que vivimos, el universo en que vivimos no tiene límites. La doctora decía que es muy posible que si seguimos sacando 40 mil toneladas o vamos a sacar todo el oro que tiene el mundo. Bueno, ¿para qué está sirviendo el oro? Yo estoy de acuerdo y es otro debate, otro punto, lo que son las joyas, porque es otro punto. Es más, porque a raíz de ellas he podido caer un poco en el problema del exceso. Yo soy víctima de este sistema y me voy a mostrar por qué. Porque yo tengo un pequeño grado de obesidad por tragar. ¿Sí ven la barriga que tengo y el buche que me cuelga? Como decía una novia que redescubrí, Gonzalo, ¿qué hizo? Cuando yo fui estudiante en los Andes en el año 68 yo tenía un afro en esta universidad y fui más famoso por el afro que por otra pendejada. Y me dice la novia, Gonzalo, después de 40 años el afro se lo bajó a debajo del ombligo. Y yo le dije, sí, mi amiga, pero a ti también los senos se te cayeron hasta la cintura. Porque esa es la vida, esa es la vida, las arrugas, el proceso de la vida tiene unos procesos naturales. Y sin embargo tenemos toda una industria para desarrugar mujeres, alimentar culos, llenar sílice y silicona de las tetas. En que yo le pregunto a la amiga, oiga, corazón, ¿qué te estoy acariciando? 63% de silicona compuesta múltiple, no, bióxido, no, o estoy acariciando un ser y un corazón y eso. Lo que plantea Slow Food es volver un poco a la esencia de lo que nos hace feliz y manejar el consumo en términos de lo local, lo regional y de menor distribución y fundamentarnos no solamente en el alimento, en el agua, en el aire. Mire, yo voy al andino casi todos los días porque mi esposa trabaja en el andino y no sé a quién se le ocurrió poner el sitio de juegos de los niños andinos en el sótano abajo donde están los carros. Prenden el carro, 15 carros y botan todo ese humo y los chinos están allá jugando triciclo y tal y no hay ningún papá que se vaya donde la ministra va a la hogar, mi señora, pero a usted le falta sentido común, cómo se le ocurre poner un juego de niños debajo del garaje cuando prenden todos los carros y esos niños se llenan de bióxido de carbono, es decir, eso no tiene ningún sentido. Eso es completamente hacerle adagio y apología, me disculpen, a lo que mi abuela me dijo una vez. Tú tienes derecho a cometer muchos errores, pero jamás caer en la estupidez. Slow Food hace un llamado a cuestionarles a ustedes sus prácticas cotidianas y diarias de cómo comen, de cómo viven y de qué tan felices son. Y si se cuestionan eso, van a entrar en armonía con el universo. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video.